Por su presunta responsabilidad en mantener a tres perros en precarias condiciones de atención en una vivienda en Pasto Nariño, fue imputado por el delito de maltrato animal José Humberto Bello. El pasado 3 de septiembre, uniformados de la Dirección de Carabineros de la Policía Nacional, adelantaron una diligencia de registro y allanamiento al inmueble, donde encontraron a los tres caninos en un estado de desnutrición severa. Los animales fueron rescatados y puestos a disposición del Centro de Bienestar Animal de la Alcaldía de Pasto para su atención integral. De otra parte, fue imputado por el delito de maltrato animal agravado José Rodrigo Parra Herrera, quien el pasado 16 de abril habría atacado con un arma blanca a una canina llamada Praga. Los hechos se registraron en una carretera de la vereda Santo Domingo, en Lebrija, Santander, cuando la mascota de lo imputado, al parecer, se peleó con Praga. El hombre, en un acto de intolerancia, le habría causado graves heridas en la cadera y en una de sus extremidades a la canina. La Fiscalía habla con resultados.